Muy buenos días, chicos. Siguiendo nuestro currículum de esta semana, Comidas y Familias y Tradiciones, vamos a leer el libro de Gary Paulsen titulado La Tortillería. Espero te guste esta lectura. La Tortillería de Gary Paulsen y Dibujos de Ruth Wright Paulsen. La Tortillería. La Tierra Negra duerme en invierno. Pero en la primavera, la Tierra Negra es labrada por manos morenas. Que siembran semillas amarillas. Que se convierten en plantas verdes que susurran en las suaves brisas. Y producen el maíz dorado que se seca al sol caliente para moler en la harina. Para la tortillería. Ven, recogen el maíz. Y lo llevan a la tortillería. ¿Qué piensan ustedes que van a hacer en la tortillería? Donde la gente alegre y máquinas ruidosas mezclan la harina en la masa. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Ven a la tortillería haciéndose? Y amasan la masa y aprietan la masa y aplastan la masa. ¿Los ven? Y hornean la masa en discos perfectos que salen de la máquina y entran en un paquete que va por camión a una cocina. ¿Los ven? Estas son ya las tortillas hechas. Que las están llevando a repartir. Y comer con dientes blanco para llenar un estómago redondo. ¿Ven? Alguien tiene la tortilla en la mano. Él está poniendo su carne. Y le va a poner tomate y ajo y otras cosas deliciosas. Y dale fuerza a las manos morenas que labran la tierra negra. ¿Ven al trabajador? Él come esas tortillas para tener energía para seguir trabajando la tierra. Que siembra las semillas amarillas. Que hacen el maíz dorado que se seca al sol caliente para moler en la harina. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.